Gracias. ¿D nights at all? Yes, sir. So, today's topic is y 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 la clasificación de la clasificación en la clasificación de la clasificación en el or carpel total in hoon agarham de caja tu plan tono na 24 classes me define ya kip na 24 classes me define kia on the basis of character of stemming stemming character for you know 24 classes me know this is a diva idea of your species plant era made it 24 classes and a morangia diandria triandria morangia matal 1 y 2 y 3 y 3 y 4 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5th y 9 y 5 y 5 y 5 y 5 8 y 5 y 5 y 5 7 no no flowering plants flowerless plants se lasme en yo yo crypto game class a isla no flowering plant de terito fighter gymnosperms bryophytes or fungi yate esco enos esco enos hay classo to one two twenty three inoneye one two twenty three yasho total hay yas inones enos en sube de engeos pumps plus gymnos Ponce la cripto ennia de en las clases fo further sub divide yada on the basis of carpelle carpelle means y a la a a y ahora estar en el caso de una persona no puede que hay que hacer el caso que tanto no puede hacer porque muchos otros 트�os suppose que la de utilizado en el jeito de ignorar luego después la línea del sistema después que la clasificación de bensham & hooker es un clasificación en los es el Hachineson's Classification, Hachineson, en la nana era John Hachineson, y esta el Hervereum, Royal Botanical Garden Queer, en la la Bordecae, el mundo más importante es el bosque. ¿De la Inglaterra? En la Inglaterra, en la Bordecae, en la Bordecae, la Hervereum, en la Bordecae, 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 su rachet rachetum to world que se va a harbarium bhi vahir se va a botnical garden bhi que in England que ya va a hiper que hay que harbarium que per John Hutchinson en los n'e aplacificacion system en el aplacificacion public 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 es laках la el el la el 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 en el año era es de ir a usted no en el juicio es concede y que tenemos son me el grupo para sí que yo sí que Drús yo sí que yo decía el idea en esas chale word se porque yo en Cuella O D D D D D M Y es más correcto de miro en todo ah 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 los los personajes de estos personajes los de dicote se son los de dicote son los de dicote son los de dicote después del monocot la evolución el negro el principal tenemos que decir ¿No se ve? No se ve. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿E? ¿Apí? El Kitakhere The He That Come Yes, We are talking so Once hak en las que tenemos dos line individuales considerados. Una line fue lignosia y la otra line fue herbacea. Lignosia en unos plantas que seineода, el agrado de lo que hayan. Lo que tiene presentación, ya que tiene plantas, la agrado de lo que han pasado. Y la agrado de haya herbacea, las plantas que hayan herbaceas. ya ni shaki apodhé hocte en yo hay en juice pump me do you lose the line devela ya que no see line ya ni que vos plans jisman que word present hocta hay or doce line go jisman wood absent hocta hay ya ni ki jo herbaceous hocte hay shaki apodhé hocte a bia pa rham dekhte hay jo inka classification ka outline y no en el fanro games ya ni de flowering plants hay fanro games y a fanro games hay is going on a do file of media wide kia gymnospermia and angiospermia ya que hay phylum do file of angiospermia ko in hoane 2 sub file of media white kia el y el la i en el 1 el 4 el 4 el 4 el 2 el 1 1 el y 2 y el 1 y el 3 y el 1 y el 2 y el 4 el 3 el 4 el 5 y el 4 y los los el 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 ahora del en 28 orders y quiénes llegan en di coadyledo en harvesi comenzó 55 se terminó 82 ahora vamos a monocotterá monocotterá tiene tres division de calice fairy y otra es corolli fairy y otra division es gloomy florí calice florí en esa planta monocotterá de esta por lo que que por lo que que se hablando de structure and shape calciferi calciferi will distinct calyx and corolla yáni calyx and corolla yó shape yó different ve que aapta s'akley calyx and corolla corolli fairy yáni tiple yáni sepal yó petal yánsé plant yóna corolli fairy yóna 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 el Esto en las plantas principales en las plantas son las glúmes por favor de la tierra y las plantas trongce la flora y hayed y las plantas songeales, cyprales y gramini. así que no en el clasificacion y mary te casa clasificacion a phylogenetic clasificacion system y uparic a more phylogenetic y mary te jitna mary green pencil it is the married or joe red pencil it out of the middle of the family mary texas mary texas mary texas enonis primitive order magnolias is co sable se pahle raka yuri que sable se con el Soucause de unisual gamma petalas flowers. Esto fue después de unisual gamma petalas flowers, fue unisual gamo petalas flowers. Los 20 flores como en suiesen plantas. E-petalus espresident ojo y petalus espresident ojo e-petalus enflorescense ojo catacin-like inflorescense ojo as-se e-se group of plants con el grupo bina díaz gius mi unisexuel flower wo fit laso catacin-like ndron enmenuti flori to emmenuti flori me jo family arde de fagasi jiasp oka pelle hota es en el caso de la mayoría de la mayoría de la mayoría de las y en el principio de la gente y el las y y y y y y y y y es es un origen renails-like ancestor. Pero hoy me parece que el origen de mono-cords es un origen de renails, no es un origen de polifiletic origen, no es un origen de monofiletic. Esto es un clasificacion system que son importantes de marido y de marido. Lo que es de examinar y de marido y de marido y de marido y de marido. Esto es algo que a gente tiene en mente y nos presentamos a su preparación. Objetivo type of questions. Con el día siguiente, el tema de marido es que se terminó. que nos vamos a ver el siguiente tema. Si alguien le pregunta si hay o hay que hay que preguntar. ¿Puedo preguntar si hay? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es?